Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta que es la clase 8 de Física Computacional Entonces, bueno, continuamos con los temas matemáticos Entonces, solo para recordar un poquito La clase pasada debieron de haber visto Platicamos un poquito de situaciones y funciones recursivas De qué son lo que son matemáticamente Trabajamos con los ejemplos canónicos del factorial De la asociación de Fibonacci Programamos el factorial Vimos cómo hacer una función que tenía los elementos del factorial Después vimos que no era muy eficiente A la hora que queríamos hacer no solo el enésimo elemento de la asociación Sino que queríamos la lista con todos los primeros n elementos Entonces, bueno, platicamos que para hacer eso Lo mejor era construir un arreglo de forma recursiva Con la función push Que, bueno, se los introduje aquí Con este ejemplito De mi arreglo factorial Para ir añadiendo elementos, etcétera Lo tuvieron que haber hecho ustedes también con la serie de Fibonacci Y, bueno, trabajaron con la asociación de Heron Que, bueno, espero que ya hayan aprendido O ya hayan revisado que lo que hace es calcular o sacar la raíz cuadrada La raíz cuadrada positiva del número S ¿Sí? Por eso ese tiene que ser uno negativo Platicamos ya de las ecuaciones trascendentales Que son cosas de la forma F de X igual a 0 Entonces, básicamente equivale a sacarle raíces a una función Una ecuación trascendental y sacarle raíces a una función es lo mismo Y, bueno, trabajamos con eso Vimos algunos ejemplos sencillos El ejemplo de una función cuadrática Por ejemplo, el coseno de X entre 3 igual a X O sea que estaba más complicado pero se puede espejar Vimos cómo resolverlas con iteración de punto fijo Cuando se podían ver de esta forma Les tocó programar la iteración de punto fijo Y utilizarla para estas funciones Vieron el método de la bisección Que aprovechaba que si teníamos una función Que en un intervalo AB cambiaba de signo Podríamos ir buscando raíces en esos intervalos ¿Sí? Podríamos ir buscando, sabíamos que existía una raíz O que debía pasar por cero Entonces buscamos por ahí en qué punto pasa por cero Dividiendo el intervalo en dos en cada paso ¿Sí? Entonces, bueno, espero que lo hayan logrado hacer Platicamos de que usar funciones recursivas es malo De que el método de la bisección Y el... Perdón, la iteración de punto fijo Y el método de la bisección Son malos métodos, ¿no? Y que realmente eran lentos Y quedamos con la siguiente clase Y vamos a ver cosas más padres Y bueno, ya llegamos a la siguiente clase Es esta que está aquí Entonces vamos a empezar a platicar De cosas más padres, ¿no? Entonces vamos a regresar a las ecuaciones trascendentales, ¿no? Por eso igual hacía la recapitulación de la clase pasada Vamos a regresar a las ecuaciones trascendentales Y vamos a ver un último método sobre ecuaciones trascendentales Y después vamos a hablar de optimización ¿Sí? Pues vamos a platicar más bien de métodos para optimización Entonces, regresando al mismo problema que teníamos en la clase pasada ¿No? Tenemos Queremos resolver F de x igual a cero ¿Sí? Queremos resolver f de x igual a cero Entonces, ahora vamos a hacer ya una suposición mucho más fuerte sobre la función f Vamos a suponer ahora que la función f es diferenciable ¿Sí? O sea, que se puede derivar y que su derivado existe y es continua, etcétera, etcétera Entonces, si eso sucede Podemos aproximar f de una serie de Taylor a primer orden O sea, en una polinomio de Taylor En realidad En un punto x más h ¿Sí? Donde nuevamente h es mucho menor en orden de magnitud O es mucho más pequeño comparado con x, ¿no? Entonces, f de x más h es de la forma f de x más f' hacia la derivada evaluada en x por h ¿Sí? Y ya Entonces, vamos a suponer, por simplicidad, que este punto x más h es solución a la ecuación trascendente O sea, que, bueno, aquí, perdón, no es trascendente, es trascendental Entonces, que f de x más h es igual a cero ¿Sí? Entonces, si f de x más h es igual a cero Lo que significa es que esta aproximación de f de x más f' de x por h Que en teoría es f de x más h es igual a cero ¿Sí? Entonces, ahora vamos a suponer que conocemos x ¿Sí? Que el valor de x ya lo conocemos ¿Sí? Y lo que estamos buscando es encontrar cuál es el valor de h tal que x más h es solución a la ecuación trascendental ¿Sí? Entonces, de esta ecuación podemos despejar h Y llegamos a que h debe ser igual a f de x entre f' de x, ¿no? El negativo de eso Entonces, cuando definimos h de esta forma Esto nos permite nuevamente proponer un esquema recursivo Para construir una asociación xk ¿Sí? Y para que la asociación converja a una solución de la ecuación ¿Cuál es ese esquema recursivo? Pues vamos a poner este x inicial Etcétera O sea, el primer elemento La asociación recursiva es x sub k, ¿no? Va a estar definido así Entonces, el primer elemento es un x inicial Que yo fijo arbitrariamente ¿Sí? Como en la clase pasada el x inicial es un punto inicial arbitrario Y después defino recursivamente que para k mayor que 1 xk va a ser igual a xk-1 más h ¿Sí? O sea, xk-1 menos f de xk-1 entre f' de xk-1 ¿Sí? Entonces, construir dicha asociación es algo que se llama el método de Newton-Raphson ¿Sí? Para sacar raíces Un breve paréntesis cultural Yo no estoy seguro O sea, el método de Newton-Raphson es un método más reciente O sea, que se desarrolló en tiempo más o menos reciente Como del 1800 para acá Pero yo no estoy seguro que realmente Raphson y Newton Hayan tenido algo que ver con su desarrollo Sí Bueno, hay una maestra de la facultad La profesora Clara Garza-Hugh Que bueno, yo tomé clase con ella Y ella hacía el chiste en clase De que el método de Newton-Raphson No se debía a ninguno de los dos, ¿no? Entonces, al parecer, creo que no se debe a ninguno de los dos No lo sé, habría que hacer una investigación más a fondo Pero bueno Entonces, este es el método de Newton-Raphson para encontrar raíces Este ya es un método más importante, etcétera, etcétera Al final vamos a hablar sobre él, ¿sí? Pero entonces, es construir esta sesión recursiva X inicial es un punto arbitrario X1 es un punto inicial arbitrario Y luego, XK es XK-1 Menos el cociente entre F de XK-1 Y la derivada en XK-1 también F' de XK-1 Entonces, bueno Ahora, si vienen Pues, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues, tienen que definir una función mi Newton Que tome como argumento F La derivada de F El punto inicial Y N Que construya los primeros N términos de la sucesión, ¿no? Ya que lo haga Tienen que regresar al ejercicio 6 de la clase 7 A este ejercicio Y resolver estas ecuaciones Resolver las ecuaciones trascendentales de acá Ahora con este método, ¿sí? Y hagan análisis de convergencia Para saber si converge más rápido que los otros dos métodos vistos, ¿no? Después Ahora va a ver una función Que se llame Mi Newton Diff Y que tome ahora F La X inicial Y construya los primeros N términos Pero que ahora esta derivada No la calcule exactamente con la función de F Como aquí Sino que lo calcule con una diferencia finita centrada ¿Sí? Como las diferencias finitas que vimos en la clase 6 Entonces, bueno Comparen si hacerlo con la derivada finita centrada Con una diferencia finita o con la derivada exacta Tiene algún cambio, ¿sí? Comparan el desempeño de esta con esta Y vean cuál lo hace mejor Y bueno Por último Es posible Por último Aquí este ejercicio Les voy a pedir hacer algo distinto, ¿sí? Entonces, tanto en el ejercicio 1 Como en el ejercicio 2 Lo que les pedí fue Construir los primeros N términos de la sucesión, ¿no? Pero yo en lugar de pedirles Que construyan los N términos de la sucesión Lo que les podría pedir Es que Su función Fuera generando términos de la sucesión Hasta que se cumpliera Que nuestra solución a la ecuación trascendental Sea suficientemente buena, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso de suficientemente buena? Vamos a ponerlo en negritas Porque es importante ¿A qué me refiero con que sea suficientemente buena? Pues me refiero a que Siga generando términos Hasta que se cumpla Que f de xm Es menor que epsilon, ¿sí? Hasta que se cumpla Hasta que se cumpla Que el término que quiero Es suficientemente pequeño Es más chico que una epsilon Que yo defino, ¿sí? O sea que la raíz La función evaluada en ese punto Es muy pequeña, ¿no? Quiero un punto donde La función evaluada en él Sea cero, ¿sí? Ya platicamos que por cuestiones De aritmética De punto flotante y así Es muy difícil que realmente Se vuelva cero Lo más probable es que se vuelva Algo muy cercano, ¿no? Entonces yo en lugar de pedirles Que construyan términos Y vean si converge en N pasadas O cosas así Lo que les voy a pedir Es que hagan una función Que genere términos Que les tome obviamente Como argumento La f La x inicial Y la epsilon Que implementen El método de Newton-Raphson Utilizando una diferencia Centrada Y que genere los primeros m Hasta que se cumpla Que f de x m Es más chico que epsilon Y como sugerencia Ustedes pueden hacer eso Con un ciclo igual Tienen que pensar en cómo hacerlo Por último El ejercicio 4 Lo que es un ejercicio teórico En realidad Donde lo que les estoy pidiendo Para este ejercicio Es que Generalicen el método De Newton-Raphson Una de las grandes ventajas Del método de Newton-Raphson Es que se puede generalizar Para encontrar raíces De funciones vectoriales Si O sea una función vectorial Es una función Pues de rn a r Y que representa Una función vectorial En realidad O sea A que me refiero Con una función vectorial Pues una función vectorial Ay perdón Aquí Me equivoqué No solo es dr Drn a r Es una función drn a r ¿Si? Entonces Una función Vectorial De esa forma Lo que representa Es un sistema De ecuaciones trascendentales ¿Si? O sea ¿Cómo lo hacemos? Supongamos Que g Vamos a hacerlo Explicitamente Supongamos Que g De vector x Pues es igual A quien Es igual A una G sub 1 De vector x Hasta una G sub m Perdón De un vector x ¿No? O sea La función Es de esta forma Es Justamente Una Si es va De rn a rm Es g de x G de x Es un vector Es g1 De x Etc Hasta gm De x ¿No? El sistema Es Entonces ¿Quién es el sistema De ecuaciones diferenciales? El sistema De ecuaciones diferenciales ¿Quién se vuelve? Se vuelve G sub 1 De x Igual a cero ¿No? G sub 2 de x Igual a cero Hasta g sub m De x Igual a cero ¿Sí? Entonces Vamos a Vamos a Andar más En esto Entonces Una Es que Otra Para notar Raíces de funciones Vectoriales Es decir Un punto Es decir Encontrar El vector X vector estrella Tal que G G Evaluado en el Vector En x X estrella Es igual a El vector c ¿No? Dicha función Representa Un sistema De ecuaciones Trascendentales ¿Sí? O sea Si g Ahora si ya Separamos G de x Etc Etc Entonces Encontrarle Raíces A esta función De r En rm Es resolver Este sistema De ecuaciones Trascendentales ¿Sí? Resolver Donde la G1 Es la entrada 1 De la función Etc Etc Todo eso Es una ecuación Trascendental ¿Sí? Todo esto Porque todo esto Va a tener una forma ¿Sí? Piénsalo en abstracto Entonces bueno Ustedes pueden generalizar El método Perdón Aquí esto Es Ustedes Ustedes pueden generalizar El método De Newton Para que Pueda resolver Esto para funciones Vectoriales Que tienen que hacer Que tienen que hacer Pues utilizar Una serie De Taylor Multidimensional Así como aquí Utilizamos Una serie De Taylor Normal Y Encontrar La H Y encontrar La asociación Recursiva ¿Sí? Donde las X Ahora van a ser Vectores ¿Sí? Ya no van a ser X normales ¿Sí? Van a ser vectores Ya no van a ser Escalares Entonces piénsenlo Eso lo tienen que hacer Paso a pasito Y ya que no lo hagan Me lo dicen ¿Sí? Y vamos a hacerlo Por simplicidad Ahorita que Todo sea de M en M ¿Sí? De R en M En R en M Porque si no Van a confundirse Entonces bueno Ya cerrado Con esto de Newton Raphson Con todo este trabajo Que tienen que hacer Vamos a cerrar El tema de ecuaciones Trascendentales Espero que les haya parecido Divertido Y claramente es útil Y práctico Y vamos a entrar A un tema más Interesante Y un tema Un poquito más complicado Que es el tema De optimización ¿Sí? O introducción A la optimización Entonces bueno Este tema Es un tema Que tocan Muy brevemente En los cursos De cálculo En cálculo 1 Y en cálculo 3 Pero aquí lo vamos A ver desde otra Óptica ¿Sí? Entonces La optimización La pueden entender Ustedes en general Como la búsqueda De los valores Extremales De una función F ¿Sí? O sea La búsqueda De valores Mínimos Y de valores Máximos De la función ¿Sí? Por ahorita Por simplicidad Vamos a suponer Que F va de igual De F es una función Escalar Porque si no No sé cómo El orden No está bien definido Los vectores No es tan simple Definir Entonces Vamos a definir Que F va de Rn A R ¿Sí? Entonces Trata de encontrarle Mínimos Y máximos A una función ¿Sí? En lo general Lo que siempre se busca Es que sean Mínimos globales Que ahorita Vamos a ver Que significa ¿Sí? Entonces Aquí está La muletilla De en general Entonces Vamos a quitar Entonces La optimización O sea Este problema De buscar Los valores Extremales De una función Es un área Muy muy grande De las matemáticas ¿Sí? Y del análisis Numérico Vamos a ponerlo aquí Es un área Muy grande De las matemáticas ¿Sí? Ni siquiera Creo que entra Como análisis Numérico Creo que esto Más bien Tiene su propia Rama Así como De optimización Entonces Es una rama Muy grande Y si se dan Aquí De clic en el link Van a encontrarse Pues justamente Que hay Libros enteros Y muchísimos 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 Libros enteros Dedicados A optimización ¿Sí? Entonces Es un área Tan grande Que pues no podemos Abordar Muy a fondo En un curso De introducción Al análisis Numérico Ni de introducción A la física Computacional ¿Sí? Es mucho más complicado Mucho más Que las ecuaciones Trascendentales ¿Sí? Es un tema Más Más complejo Sobre todo Porque la función F puede ser De muchas formas ¿Sí? No necesariamente Tiene que ser Una función real O entre espacios Reales ¿Sí? Los problemas De cuando F Es una función Entre espacios Reales De hecho Son de los más Sencillos Cuando F Es una función Entre espacios Discretos O cuando F Va a un espacio Muestra En probabilidad A otro lugar Cosas así Ahí se vuelve Muy complicado Muy muy complicado ¿Sí? Entonces bueno Nosotros Por simplicidad Pues solo vamos A hablar un poquito De optimización De funciones reales ¿Sí? Y que también Aunque sea fácil También es un área Inmensamente grande ¿Sí? Entonces va Van de eso Que todas las definiciones ¿No? ¿Qué es un mínimo global? Pues a ver Si tenemos una función F Que va desde un abierto U subconjunto De Rn Hasta R Entonces lo que buscamos Es un X X estrella Dentro del abierto U Tal que para todo X en U O sea para todo X en U F de X estrella Es menor o igual Que F de X ¿Sí? O sea F de X estrella Es más chiquito Que todos los otros Valores Que todos los Que le funcionan Cualquier otro valor ¿Sí? Del dominio Entonces Ese es el mínimo global El que es más chiquito Que todos los demás En el dominio ¿Sí? O sea El que es más pequeño Que todos los demás También en la imagen ¿No? Entonces bueno Aquí yo solo les estoy Definiendo mínimo ¿Sí? No les estoy definiendo máximo Y aquí arriba Yo les expliqué Que esto se trataba De mínimos y máximos Entonces la primera pregunta Que a ustedes les podría brincar Es ¿Por qué no hablamos O definimos los máximos? ¿Sí? ¿Por qué no hablamos De los máximos Y los definimos? ¿Sí? Entonces Obviamente Pues si es un máximo Si este es un mínimo ¿Qué es un máximo? Pues un máximo Es el Z estrella Tal que para todos Los demás En la función En el dominio De la función F de Z Es más grande Que F de X ¿Sí? Entonces Z es el máximo Global ¿Sí? No hablamos de máximos Porque por lo general Encontrarlo en máximo Una función Es equivalente A encontrar un mínimo ¿Sí? O sea Si tienen que maximizar La función F Eso es equivalente A minimizar la función G de G Que es menos F ¿Sí? En funciones reales Solo toman el negativo O sea El máximo de F Es el mínimo De menos F ¿No? O sea Aquí está la prueba Multipliquen por menos Uno Esta desigualdad Y van a ver Que este es mínimo De G de Z ¿No? Entonces No sea Casi nunca En minimización Digo Perdón Casi siempre En optimización Se toma por hecho Que todos los problemas Son de minimización ¿Sí? Es una convención Que existe Vamos a notar eso ¿No? Entonces En optimización Por convención Generalmente Solo Tratamos Con problemas De Minimización ¿Sí? O sea Como ya vemos Que sí Que es igual Tratar problemas De maximización Y de minimización Pues El que convenció Es tratar Nada más Con los de minimización ¿No? Entonces Ahora empiezan A surgir Las preguntas Ya definimos Lo que son Los mínimos Globales ¿No? Son los que Son los puntos Donde la función Toma el valor Más pequeño Que cualquier otro En el dominio Entonces la primera pregunta ¿Es fácil Encontrar mínimos Globales? No Entonces En su clase De cálculo Seguramente Si hicieron esto Se dieron cuenta Que ni siquiera Se podía ¿Sí? No podían encontrar Mínimos globales De sus funciones Podían encontrar Los mínimos locales Y ya ¿No? Podrían encontrar Los mínimos locales Y solo cuando Su función Era derivable Etcétera Etcétera Entonces ¿Qué es un mínimo local? Bueno Pues nuevamente Tienen la función Que va de un abierto U en R Lo que buscan Es ahora Un X En un Abierto W Contenido En el dominio Tal que para Todos los otros puntos En ese abierto F de X estrella Sea el valor Más chico ¿Sí? F de X estrella Sea más chico Que F de X ¿Sí? Entonces Ahora ya no piden Que eso se cumpla Para todos En todo el dominio En todo el dominio U Si no ya lo piden Solamente para un abierto W Que sea subconjunto De U Entonces eso es un mínimo local Donde la propiedad De ser mínimo No se cumple ahora En todo el dominio De la función Sino en un abierto Subconjunto Contenido en el dominio ¿No? Ahora viene la pregunta Interesante ¿Todas las funciones Tienen mínimos locales? Pues depende ¿Sí? Aquí yo estoy diciendo Que W es un abierto Pero por ejemplo Si se toman W Solamente como Un punto O sea si W es un solo punto Ese punto es mínimo local ¿Sí? De cualquier función Si W no es un solo punto Si W es un abierto O algo así No todas las funciones Tienen mínimos locales ¿Sí? Por ejemplo La función 3x más 2 Es la recta Con pendiente 3 Y de orden Origen 2 No tiene mínimos locales ¿Sí? No hay manera De encontrarle mínimos locales Entonces No todas las funciones Tienen mínimos locales Ese es el plan General ¿Sí? Ahora Aquí ya se empieza A poner negra La situación Y se plantea Como es difícil El área de optimización ¿No? En primer lugar Queríamos mínimos globales Y ya vimos que No se puede ¿No? No es fácil Ni siquiera se puede Teóricamente Entonces Ahora Queremos mínimos locales ¿No? Va Ya lo debilitamos No todas las funciones Tienen mínimos locales ¿No? Entonces Todavía Si agarramos una función Y quisiéramos mínimos locales Es posible que no exista ¿No? Ahora Supongamos Ahora Bueno No puede ser que no tenga ¿No? Puede ser que no tenga Dejémoslo ahí Ahora Es fácil saber O sea Decidir si una función Tiene mínimos locales Si quieren En lugar de decir Voy a poner saber Es fácil saber Si una función Tiene mínimos locales No Tampoco es fácil saberlo ¿Sí? No es fácil saberlo Si f es diferenciable Y existen puntos Donde el gradiente de f Es igual a cero Pueden existir Pero no es seguro ¿Sí? Pueden existir ¿Qué? Pues mínimos locales ¿No? Pueden existir Mínimos locales Pero no es seguro ¿Sí? O sea Aunque haya puntos Donde la derivada es cero No es seguro Que existen mínimos locales ¿No? Entonces Aquí se pone Todavía más negro El panorama ¿No? No todas tienen No es fácil saber Si tienen o no Y aquí viene El último punto Más feo ¿No? Si existen Los mínimos locales ¿Es fácil Encontrarlos? Tampoco ¿Sí? O sea Analíticamente O sea En la teoría No hay una manera Algorítmica De encontrar Los mínimos locales ¿Sí? Los criterios Que utilizan La derivada Normalmente llegan A ecuaciones ¿Qué pasa con los criterios De la derivada? Pues lo que pasa Con los criterios De la derivada Es que los criterios De la derivada Normalmente se llegan A ecuaciones Trascendentales ¿No? O sea Resolver En el caso Más fácil Que el gradiente De F Sea igual A El vector C ¿No? O sea No hay una manera No hay una manera Algorítmica De encontrar Mínimos ¿No? Los criterios De la derivada Normalmente llegan A ecuaciones Trascendentales O sea Resolver Que el gradiente De estos De algo Sea igual A cero Y acabamos De ver Que esos problemas También Son complicados ¿Eh? Entonces ¿Qué hacemos Nuevamente Si ya vemos Que teóricamente No podemos Usar nada De esto Usando Algoritmos Numéricos Usando Algoritmos De análisis Numérico Es posible Bueno Usando Algoritmos De análisis Numérico Podemos Acercarnos O buscar Los mínimos ¿No? También Puede Darse Que no Los encontremos ¿Eh? También Puede Darse Que aunque Utilicemos Un Algoritmo Numérico Podemos Buscar Los mínimos Y puede Pasar Que no Los Encontremos Pero Es Más Probable Encontrarlos Numéricamente ¿Sí? Es Mucho Más Probable Encontrarlos Numéricamente Que Resolver Que El Gradiente Sea Igual A Cero Se Vuelve Muy Difícil Para Funciones Complicadas ¿Sí? O sea Realmente Se Vuelve Muy Muy Difícil Como Les dije En Ocasiones Transcendentales No Hay Manera De Resolver Esas Eucuciones De Manera Analítica ¿No? Entonces Vamos A ver Ahorita Nosotros Cómo Encontrar Mínimos Resolviendo Encontrar Mínimos Haciendo Algoritmos Numéricos Yo sé Que Ahorita Por Ejemplo Muchos Están Pensando Ay Pues También Podríamos Encontrar Podríamos Resolver Esta Ecuación Del Gradiente Igual A Cero Pero Acabamos De Ver Que No Necesariamente Donde El Gradiente Es Igual A Cero No Los Puntos Que Se Resuelven En Esta Ecución Trascendental No Necesariamente Son Mínimos Entonces ¿Para Que Nos Vamos A Este Método Si Muchas Soluciones Y Puede Que No Solo Les De Una Entonces No Solo Nos Va A Solo Una Y No Puede Que No Nos De Todas Utilizar Un Método Ese Es Un Problema Entonces Esto No Necesariamente Va A Funcionar No Se Ve Óptimo Entonces No Hay Que Atacar El Problema Desde Ese Punto Si No Hay Que Atacar El Problema Pensando En Resolver Este Primero Tenemos Que Ir Viendo Los Casos Sencillos Para Funciones Que Sean Bonitas Para Funciones Que No Tengan Muchos Problemas De Optimizarse Entonces Vamos A ver Ahorita Funciones Unimodales Y Unidimensionales O sea Funciones De R Que Sean Unimodales Que Es Una Función Unimodal Una Función Unimodal Si Solo Si Tiene Un Solo Mínimo Global Que Vamos A De Notar X Estrella Que Quiere Decir Que Tenga Solo Un Mínimo Global Pues Piensen Que La Función Aquí Como En La Imagen Va Decreciendo Llega Un Punto Y Luego Crece O sea Que Para Todos Los Puntos Anteriores A Esa X Estrella F De X Es Decreciente Y Para Todos Los Que Son Mayores A Ellos Es Creciente Entonces Una Función Unimodal Es Hay Muy Pocas Y No Es Que Casi Ninguna Funciones Unimodales Casi Casi Son Las Funciones Cuadráticas Unimodales Ahorita Vamos A Asumirlo Por Simplicidad O Vamos A Considerar Funciones Que En Su Dominio Sian Unimodales Por Ejemplo El Seno En El Intervalo Minos Pi Cero Es Unimodal Entonces Ahí Pueden Pensar Funciones Que En Su Dominio Sian Unimodal Entonces Si tenemos Una Función Unimodal Y Nosotros Encontramos Un Intervalo AB Tal Que Existe Un C En El Intervalo Con La Propiedad Que F De A Es Más Grande Que F De C Y F De C Es Más Chico Que F De B Entonces Eso Nos Garantiza Que El Mínimo De La Función Vamos A Escribir Eso Que El Mínimo De La Siguiente Figura Entonces Aquí Tienen A Aquí Tienen B Y Aquí Tienen El C Y Se Cumple Que F De A Es Más Grande Que F De C Y F De B También Es Más Grande Que F C Si Encontramos Un intervalo Que Cumple Esto Donde Donde Existe Un C Que Se Cumple Esto Ya Sabemos Que Allí Está El Mínimo Esto Nos Garantiza Que Aquí En Este Pedazo Este El Mínimo Entonces Existe Algo Parecido Al Método De La Bisección Pero Ahora Ya No Es De La Bisección Ya Es De La Trisección Si Ahorita Vamos A ver Por Que Es De La Trisección Entonces Similar Al Método De La Bisección Podemos Aprovechar El Lugar Que Tenemos Que Tenemos El intervalo A B Donde Se Cumple Lo Anterior Ahora Si Ya Tenemos El Intervalo A B Donde Se Cumple Esta Cosa De Acá Ahora Nos Vamos A Tomar Estos Puntos Los Puntos C1 Y C2 Que Cumple Lo Que Es Lo Importante De Los Puntos C1 Y C2 Los Puntos C1 Y C2 Dividen Al Intervalo A B En Tres Subintervalos De Igual Longitud Como Muestra La Siguiente Figura C1 Divide A B En Tercios C1 Y C2 Son Los Puntos Que Están Exactamente A Un Tercio De Entonces Bueno Aquí No Está Puesto Explícitamente Como Ejercicio Pero Ustedes Deben De Encontrar Una Manera De Expresar El Punto C1 Y C2 Como Función De Estos Dos De 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 Un Minuto Para Ponerlo Aquí Como Ejercicio Y Ahorita Lo Ya Una Disculpa Gracias A la Magia Del Video Ya Tenemos Aquí Corregido Cómo Están Estos Los Ejercicios Entonces El Ejercicio 5.1 Punto El Ejercicio 5.1 De Que Se Va A Tratar Pues De Que Ustedes Encuentren Define Una Función Que Se M Trisección Y Que Le Regresen Los Puntos C1 Y C2 Dados El Intervalo Que Regresen Estos Puntos C1 C1 Y C2 Para El Intervalo ABC Entonces Bueno Tienen Que Encontro La Formulita De Eso Pero Ya Que Encuentran Esos Puntos Ya Que Tienen Aquí El A B Y C1 Y C2 Gracias A Que F Es Unimodal La Que Saben Que Entre Ellos Dos Entre A Y B Está El Mínimo Dependiendo De La relación De Orden Que Hay Entre C1 Y C2 Ustedes Pueden Adivinar En Cuál De Los Intervalos Si En El A C2 O En C1 B Se Encuentra El Mínimo En Lugar De Adivinar Esto Es Una Palabra Podemos Deducir Dependiendo De Cómo Se Comparen F C1 Y F C2 En Magnitud O Quien Se Más Grande Y Que Se Más Chico Podemos Deducir Cuál De Los Intervalos Si El AC2 O De De Aquí A O De Mínimo Si El Ejercicio 5.2 Es Que Ustedes Deduzcan La Regla Para Saber En Cuál De Los Intervalos Se Encuentra El Mínimo Si Entonces Ya Que Encuentren Esta Regla Acuérdense Que La Regla Va A Depender De Cómo Son Estos Dos Ya Que Saben En Cuál De Los Dos Sub Intervalos Está Pueden Proceder De La Misma Forma Que Con El Método De La Bisección Si Ahora Le Van A 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 Saber Saber En Dónde Está El Mínimo Y Volver A Buscar Y Volver A Buscar Y Volver A Buscar Igualito Que El Método De La Bisección Si Entonces Ahora Lo Siguen Lo Van Haciendo Y Lo Van Haciendo Ahora La Pregunta Se Vuelve Más Intrigada Si Hasta Cuando Van Van A Seguir Haciendo Eso O En Los Pasados Yo Les Decía Deben Parar Pueden Fijar Un Número De Interaciones Para Obtener Una Cantidad Grande De Voy A Hacer Esto N Vezes Para Obtener N Intervalos O Pueden Hacerlo Hasta Que La Longitud Del Intervalo Final Sea Muy Chica Si Intervalo Final Sea Muy Chica O O O Que Cuando El Intervalo Final Sea Muy Chiquito O O Sea Su Longitud Sea 10 A La 4 Etc 10 A La Menos 4 Perdón Ya Saben Que Siendo Tan Chiquito El Mínimo Debe Ser Ahí Un Punto Lo Acotan Muy Bien Si Este Resultado No Les Va A El Mínimo Explicitamente Sino El Intervalo Donde Este El Mínimo Pero Si El Intervalo Es Muy Pequeño Prácticamente Tienen Al Mínimo Entonces Bueno Obviamente ¿Cuál Es El Ejercicio 6? Pues Ahora Lo Que Les Toca A Ustedes Es Definir Una Función Mitrisección Que Lo Puse Con Acento Pero Vamos A Ponerlo Sin Acento Y Sin Diagonal Disculpen Una Función Mitrisección Que Toma Como Reguento La Función F El Punto A Y El Punto B Y Que Implemente El Método De La Trisección Hasta Que La Longitud Del Intervalo Que Contiene El Mínimo Sea Menor Que Epsilon Si Su Función Debe De Regresar Los Extremos Del Intervalo Entonces Que Debe Hacer Su Función Debe De Agarrarse El Etc Lo Sigue Repitiendo Hasta Que El Intervalo Donde Cota El Mínimo Es De Longitud Menor Que Epsilon Entonces Bueno Tienen Que Hacer Eso Que Eso Ya Les Va A Dar Un Método Para Encontrar El Mínimo Y Luego Tienen Que Utilizar Su Función Para Encontrar El Mínimo Global De Las Siguientes Funciones Onimodales Si Hay Tres Funciones Onimodales Y Tienen Que Hacer Lo Además De Eso Pues Quiero Que Resuelvan Analíticamente El Problema De Cuáles Son Los Mínimos Estas Funciones Esto Está Mal Quiero Que Resuelvan Analíticamente Para Que encuentren La Solución Exacta Y Analicen El Error Absoluto Como Función De Épsilon Entonces Para Eso Quiero Que Tomen Como Solución Dada Por El Algoritmo El Punto Medio Del Intervalo Resultante Entonces Van A Hacer Esto Para Muchos Valores De Épsilon Y Van A Ver Que Tal Funciona Obviamente Entre Más Chicos Esperemos Que El Error Absoluto Sea Más Pequeño Si Entre Más Grande El Error Absoluto Va Ser Mayor Entonces Antes De Empezar Para Que No Pierdan Tanto El Tiempo Primero Grafiquen Estas Funciones Para Que Sepan O Para Que Encuentren Cuál Es El Intervalo A B Donde Se Encuentra El Mínimo Para Que Encuentren Y Este No Es Un Intervalo Único Para Que Encuentren Un Intervalo Entonces Ahora Si Ya Vamos A Tratar Con Un Método Más Avanzado Y Una Cosa Más Interesante Ahora Vamos A Un Caso Más General Ya No Para Funciones Unimodales Ni Funciones De R NR Si No Vamos A Platicar De El Caso De Las Funciones Derivables No Tiene Una Función Arbitraria En General Que Es Derivable Entonces La Derivada De Una Función Nos Dice Hacia Dónde Crece El Valor De La Función Si La Derivada Es Positiva Nos Dice Que Estamos En Una Función Es Creciente Si La Derivada Es Negativa Nos Dice Que La Función Es Decreciente Entonces Yo Cuando Estoy Buscando El Mínimo Quiero Ir A Un Lugar Donde La Función No Crece O sea Si Quiero Ir Un Lugar Donde La No No Está Creciendo O sea Donde Es Mínimo Me Debo De Mover En Dirección Contraria A La Derivada Si Por Que Porque Pues Justamente Si Si Me Para Y La Derivada Me Está Diciendo Si Crezco De Crezco Me Debo De 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 Crezco Si Hace Donde Me Hago Más Chiquito Entonces Lo Que Tenemos Que Haciendo Aquí Está Un Poco Malfrasado Bueno En Lugar De Ir A Lugar Donde Donde No Donde No Crezco Si No Donde La Función Es Mínima Me Debo De Mover En Dirección Contraria La Derivada Si O sea Si La Deriva Es Positiva Me Debo De Mover Hacia Los Negativos Porque La Función Es Creciente Vamos A Notar Eso También No La Función Es Creciente Y Debo De Mover Hacia Los Negativos Para Decrecer Debo Hacia Los Negativos Para Encontrar Menores Valores De La Función Si Es Positiva Si La Derivada Es Negativa Me Debo De Mover Hacia La Hacia Los Positivos Para Que Para Encontrar Más Chicos De La Función Valores Valores Menores Entonces Podemos Utilizar La idea Para Proponer Un esquema Recursivo Si Y Construir Una Asociación Que De Cerco Un Mínimo Entonces Nuevamente Tómese Como Ejemplo La Función X Cuadrada Menos 5 X Más 6 Si Su Deriva De 2 X Más 5 Entonces Cuando Es Positiva Van A ver Que Es Creciente Y Cuando Es Negativa Es Decreciente Entonces Esto Nos va a permitir Implementar Lo que Se llama El Método De Descenso De Gradiente Si O Esta Idea Lo que Utiliza Es El Fondo Para Lo que Se llama El Método Descenso De Gradiente Entonces Supongamos Que Tenemos Un Valor X K Que Está Cerca De Un Mínimo Como Nos Acercamos Más A Ese Mínimo Si Entonces Si Ya Vimos Que La Derivada Nos Indica La Dirección En La Que Debemos De Movernos Y Que Es En La Dirección Negativa De La Derivada Pues Lo Que Podemos Proponer Es Que El Siguiente X K Más 1 Al Que Nos Vayamos A Partir De Este X K Sea X K Menos Una Alfa Multiplicada Por La Derivada Si O sea Menos La Derivada Nos Va A Mover Hacia Alfa Es Un Parámetro Que Está Entre 0 Y 1 Y Es Lo Que Se Lama El Tamaño De Paso Entonces Para Poder Implementar La Sucesión Nuevamente Tengo Que Dar Un Punto Inicial Entonces Llego A La Siguiente Sucesión Recursiva X K Es Igual A X Inicial Para K Igual A 1 Mi Primer Punto De F En X K 1 Entonces Nuevamente Quiero Que Ahora Definan Un Método Que Se Mi Desgrave Para El Ejercicio 8 Que Implementa El Método Descensa Gradiente Para La Función F Con Un Punto Inicial X Inicial Y Tamaño De Paso Alfa Nuevamente Voy A Explicitamente Aproximen La Derivada Con Una Diferencia Finita Entonces Después En El Ejercicio 9 Tienen Que Utilizar Ahora Este Método Esta Función Que Implementaron De Descensa Gradiente Para Contrar Los Mínimos De Las Funciones Del Ejercicio 7 Los Mínimos De Acá Quiero Que Obviamente Hacen El Error No Relativo Perdón El Error Absoluto Como Función De N Y Que Analicen La Velocidad De Convergencia Y También Nuevamente Que Me Digan Cuál Es La Relación Que Tiene La Velocidad De Convergencia Con El Parámetro Alfa Y Con El X Inicial Quiero Que Varíen Los Puntos Iniciales Y Que Varíen La Alfa Y Vean Cómo Cambia La Velocidad Y Bueno Por Último Al Igual Que Se Puede Generalizar A Funciones Multivariadas Ahora Como El Orden Nuevamente En Los Espacios Vectoriales No Está Definido De Manera Muy Simple Para Encontrar Un Mínimo Que Es Un Punto De La Función Es Más Chica Pues Nos Tomamos En Lugar De Funciones Vectoriales En General Lo Que Llaman Campos Escalares O Funciones De R En R Entonces Cómo Se Les Ocurre Que Se Puede Hacer La Generalización Quiero Que No Lo Busquen Quiero Que Ustedes Piensen Cómo Se Puede Generalizar Esta Sucesión Para El Caso Donde X Es Un Vector Si Cuando Esto Es Multivariado Quiero Que Lo Piensen Y Que Me Pongan La Formula De Exercicios Explícita Para La Caso Multivariado Entonces Bueno Ellos Son Los 10 ejercicios De La Lo Puedo Buscar Internet Porque En general Estos Métodos Son Muy Usados El Método De La Tris Sección No Entonces Vamos A Explicarles De Una Vez La Visión General Entonces Ahora Si El Método De Newton Rapson Es Muy Utilizado En El Día En La Vida Real Para Resolver Ecuaciones Trascendentales Pues Converge Bastante Rápido Para La Mayoría Converge Más bien Suficientemente Rápido Para Muchas Aplicaciones Además Se Puede Aplicar A Sistemas De Ecuaciones Entonces Es Bueno Por eso No Solamente Es Bueno Porque Pueda Porque Se Converge Rápidamente Sino Porque Se Puede Aplicar A Sistemas De Ecuaciones El Método El Área De Optimización Es Es Fundamental Para La Computación Todas Las Áreas Importantes Actualmente En Especial El Famosísimo Y Renombrado Machine Learning En El Fondo Se Depende De Resolver Problemas De Optimización En Especial No Machine Learning Vamos A Poner La Estadística Aplicada Y El Machine Learning Sin Sin Negritas Porque No Es tan Importante En El Fondo Dependen De Resolver Problemas De Optimización Si Es Posible Que Les Deje Un Otra Sobre Problemas De Optimización Muy Interesante Ya Después Vamos A Ver Pero Los Problemas De Se Vuelven Trascendentes Es Muy Muy Importante Y Las Ares Como Machine Learning Inteligencia Artificial Y Todo Eso Depende Muchísimo De Resolver Problemas De Optimización Si Entonces El Mato De La Trisección No Existe Como Tal Es Una Simplificación Que Yo Hice Es Es Una Simplificación Que Yo Me Inventé Es Es Método Que Se llama Búsqueda Fibonacci Para Optimización Si No Les Quise Implementar No Les Quise Enseñar La Búsqueda Fibonacci No Les Quise Enseñar No Porque Es Más Complicada Desde Un Punto De Vista Matemático Si Entonces No Se Les Quise Enseñar Porque Es Complicada De 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 Vista Matemático Pero Es Una Simplificación De Ese Método De Optimización El Método De Descenso Es Muy Utilizado Es Más Utilizados Para Optimizar En Todas Las Areas Si El Método De Descensa De Gradientes Es Un Método Utilizado Para Optimizar En Todas En Todas Las Areas Que Dependen De Esto En La Práctica Hay Muchos Otros Algoritmos Que Son Refinamientos O Variaciones De Dicho Algoritmo Y Son Hay Muchos Algoritmos Que Son Refinamientos O Variaciones De Descenso De Gradientes Entonces Del Descenso De Gradientes Es Como Un Algoritmo Muy Importante Y Muy Estándar Para La Optimización Y De El Se Derivan Muchos Otros Que Se Utilizan Todo El Tiempo Entonces Bueno Con Esto Cerramos La Clase De Hoy Es Posible Que Añada Más Ejercicios A Este Notebook O Es Posible Que Haga Algunas Otras Cosas Entonces Estén Pendientes Del Notebook En Classroom Por Si Algo Cambia Por Hoy Sería Todo Espero Que Ve V V Gracias.